La Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes en el marco de la jornada de empleabilidad julio 2022. Mi nombre es Eugenia Bustamante y tendré el gusto de acompañarles en este espacio. Informarles que el evento está siendo grabado y se estará compartiendo en los próximos días en el canal de YouTube de la Universidad Castro Carazo. Muy cordialmente les solicitamos mantener sus micrófonos silenciados y cámaras apagadas. Esto para no saturar la transmisión. Muchísimas gracias. Indicarles que en el espacio del chat estamos compartiendo un enlace para que por favor ingresen y coloquen su nombre completo. De antemano les agradecemos su valioso apoyo. Comentarles que estos espacios de aprendizaje son gratuitos y en ellos nos acompañan personas profesionales especialistas en talento humano con amplia experiencia en procesos de capacitación, reclutamiento, selección y empleabilidad. En el chat les estamos colocando un enlace. Este enlace es por si ustedes gustan de acompañarnos en la última charla de esta jornada, la cual se realizará el día de hoy a las seis de la tarde. Pues bueno, a continuación y para entrar de lleno con la charla del día de hoy, la cual se denomina competencias y habilidades que buscan las empresas hoy día, les comentaré cuál será la dinámica. Conforme vaya avanzando la actividad, nuestra invitada especial puede solicitarnos que interactuemos con ella, que respondamos a algunas preguntas y ustedes tienen el área del chat a su disposición para hacerlo. También si hay alguna consultita que no se pueda dar respuesta en el momento en que se está haciendo la presentación, nosotros vamos a tomar nota de ella y al finalizar, cuando ya nuestra invitada especial concluya con su charla, vamos a proyectar las preguntas para que ella nos pueda apoyar con las respuestas correspondientes. Pues bueno, sin más preámbulo, les presentaré a nuestra invitada especial de esta tarde. Ella es Mónica Salas Acón. Mónica es gerente de recursos humanos de compañía Nestlé, es licenciada en psicología, cuenta con más de 15 años de experiencia en recursos humanos. Además, es voluntaria del programa Iniciativa por los Jóvenes, el cual tiene como objetivo impactar a 4.000 jóvenes a través de sus charlas. Con ustedes, Mónica Salas. Mónica, qué gusto contar con tu grata compañía de esta tarde. Muchísimas gracias, Eugenia. Yo más que feliz de estar aquí presente, ¿verdad? Este, en nuestro espacio de impactar, pues, a jóvenes a través de nuestras charlas listas para trabajar, pues, tratando siempre de, de generar, este, algo positivo, ¿verdad? Dejarles una enseñanza a nuestros jóvenes de ahora, pues, espero que sea de muchísimo agrado para ustedes, que el tema realmente les suene y los deje pensando muchísimo. Y pues bueno, sin más preámbulo, quisiera arrancar para aprovechar el tiempo. Vamos a ver, ustedes me dicen cuando vean mi presentación, por favor. ya me ven. Listo, ya la estamos viendo. Sí, señor. Ok, genial. Listísimo. Bueno, chicos, este, feliz, como les digo, de estar acá y esperemos que el tema de habilidades para el trabajo sea buenísimo para todos y que a todos aprendamos bastante el día de hoy. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a conocer? Espérense, que aquí algo me está estorbando y no puedo ver. Competencias y habilidades, o sea, básicamente, ¿qué es lo que buscan las empresas? Y claramente yo les puedo hablar muchísimo desde mi perspectiva, ¿verdad? La compañía que amo y adoro, tengo ya casi 12 años o casi 13 años más bien de estar en ella y pues mucho de lo que les voy a hablar también es de acuerdo a mi experiencia en la parte de recursos humanos, sobre todo de Nestlé. Ok. Quiero empezar. Vamos a ver, ¿quién de ustedes quiere abrir el micrófono y contarme? ¿Qué es lo que ustedes consideran es una competencia laboral? ¿A qué nos referimos? ¿Alguien me puede decir? ¿Quién se atreve? Y sería como abrir micrófono porque no estoy bien. Déjenme ver si yo puedo ver el chat. Ah, sí, sí puedo ver el chat. Las personas que deseen abrir micrófono pueden levantar la manito en la parte de reacciones para poder habilitárselos porque ahorita lo tienen bloqueado. Entonces no lo van a poder desbloquear. Si levantan la manito, entonces aperturamos micrófono. Ok. ¿Alguien tiene una idea o es que estamos hablando realmente de un tema completamente nuevo? Bueno, damos un par de segundos ahí. ¿Ves? Ahí veo a alguien que está. ¿Competir por un puesto laboral? Puede ser. O sea, competir por un puesto laboral. Eso nos lleva, ¿verdad? Claramente a competir dentro del ambiente laboral, pero no necesariamente la competencia a la cual nos estamos refiriendo en este momento. ¿Sí? Persona idónea al puesto solicitado, claramente también, porque hay un tema detrás, ¿verdad? Hay un tema de comportamiento, de conductas que nosotros tenemos que evaluar para que eso suceda. Creo que estamos bastante bien con lo que es, pero les voy a dar exactamente lo que nosotros consideramos es esto. Perdón con esto. Ok. Listo. La competencia de la cual nosotros estamos conversando, o vamos a conversar el día de hoy, se define como ese conjunto de conocimientos, ¿verdad? Ese conocimiento, ese saber que yo tengo, ¿verdad? O esas habilidades, que es el saber hacer, las actitudes, claramente, ¿verdad? Que es saber estar y qué hacer, ¿verdad? Y querer hacer algo, aplicados el desempeño y una determinada responsabilidad en la parte profesional, que realmente al final, donde yo junto ese montón de cosas, pues me aseguran un logro específico dentro de una compañía. Ese es el tipo de competencia, porque claramente es como yo tener los comportamientos, las habilidades y las actitudes que realmente requiere la posición para yo poder tener éxito en esa posición cuando yo estoy contratado. A eso es a lo que se refiere con competencias. Entonces, en este sentido, vemos que dentro de los estudios que tenemos, pues, existen competencias o habilidades blandas y habilidades duras. Están divididas en estas. Vamos a ver. Lo que son las habilidades blandas, estamos hablando de creatividad, la parte de colaboración, la adaptabilidad y el manejo del tiempo. Todas esas son competencias soft, que es lo que nosotros le llamamos. Y en la parte de competencias duras, tenemos lo que es el manejo. Por ejemplo, son como las partes técnicas. Lo que yo necesito saber de manera teórica o técnica para poder realizar o llevar a cabo alguna posición. Como el manejo de la nube de datos, que yo me imagino que ustedes deben de ser súper expertos en eso. Otro tema interesante que está muy en boga ahora es el tema de inteligencia artificial, por ejemplo, un racionamiento analítico, ¿verdad? Y el manejo de personas. Entonces, más o menos así están divididas las competencias. Básicamente. Aquí vamos a ver qué es lo que nosotros en las compañías buscamos el día de hoy. Referido a estas competencias de las cuales estábamos hablando. Para eso les voy a dejar un video que creo que le hice bien de haber colocado ahora el tema del audio para que lo escuchen. Es más cómodo de leer que de ver, pero para reflexionar un poco sobre este tema. Se los voy a dejar acá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No logro pasar a la siguiente filmina. No logro pasar a la presentación. Perdón. Creo que no estoy logrando pasar a la siguiente filmina. ¿Y le da enter a las lechitas del teclado, doña Mónica? Sí, me enciende otra vez el video, me lo hace correr nuevamente el video. Entonces, si gusta, puede darle escape. Ahí me disculpen, pero yo soy cero zoom. Se nota. Y ahí puede entonces compartir nuevamente. Lo que voy a hacer es buscar por dónde va la presentación como para que ya de una vez me quede en la que sigue. Ok, mientras tanto, ¿quién me puede comentar un poco? Ahí yo estoy viendo ya que alguien me está hablando. Si me gusta, yo le puedo ir leyendo, doña Mónica. Ok, dale por favor, mientras yo vuelvo a colocar la pantalla. Bueno, nos han dicho empatía, tolerancia. También nos dice Marcela, principios, valores de la empresa. Sandra nos indica que son los valores de una compañía. Kimberly nos dice los valores que se deberían fomentar en el ambiente laboral. También Axel nos dice tener respeto por los demás en tu ambiente laboral. Respeto a la diversidad. La importancia de una sociedad inclusiva. También que no solo se enfocan los títulos que tenga la persona, sino los valores que tenga la persona. El comportamiento con las demás personas. También nos dice Charlie que la cultura. Excelente. Y todas esas son cosas que también van ligadas a las competencias, claramente. Vamos a ver, esto lo que a mí me dice es, si yo estoy en una compañía donde el respeto es el valor principal. Donde todo eso de tener una cultura inclusiva, donde independientemente de la raza, el género, el sexo, la religión. Yo tengo entonces una mente abierta para poder trabajar con todo tipo de personas. Y claramente también en una compañía yo necesito esa diversidad. Yo necesito que en todos los equipos de trabajo haya gente distinta, que piense diferente, que vea el mundo a través de otros ojos, ¿verdad? Que haga las cosas no necesariamente como siempre le han enseñado, sino que también tenga nuevas formas y que aporte puntos de vista distintos. Entonces, ese asunto también de estar abierto a poder trabajar con diferentes personas es parte de esas competencias. Y no solo eso, sino que entender que en una compañía yo no puedo tener de lo mismo todo siempre en un mismo grupo iguales. O sea, toda la gente que me ayuda en un equipo de trabajo siempre tiene que ser distinta. Puede ser que hayan personas que se parezcan, pueden ser personas que sean afines, claramente. Pero en la diversidad está el gusto. Entonces, creo que parte de nuestras competencias están muy relacionados en eso, ¿verdad? Buscamos colaboradores diferentes, era lo que les decía, con habilidades y competencias, acorde claramente a la posición que desempeñan. Porque también tienen que tener ustedes claro, en el momento en que nosotros buscamos un puesto de trabajo y en el momento en que nosotros aplicamos a una posición, es muy claro, o tenemos que tener más bien muy claro, cuáles son las competencias que buscan en esa empresa y en esa posición. Y les puedo decir que no es necesariamente igual las competencias que buscamos en Nestlé, por ejemplo, en un contador o en un encargado de recursos humanos, a unas competencias que tal vez eventualmente busque una empresa distinta a X. Entonces, todo va muy ligado también a esa cultura organizacional. Sin embargo, ¿verdad? Claramente existen competencias básicas, ¿verdad? O existen competencias clave dentro de una compañía, que son de las que a continuación, pues, les voy a comentar un poco para ir conociendo un poco más a profundidad. Comunicación asertiva. ¿Qué entendemos por comunicación asertiva? ¿Qué es lo que normalmente nosotros podríamos hablar de la comunicación asertiva? Es aquella que nos permite expresarnos de manera adecuada, o sea, alguien que realmente tenga el don de poder comunicar lo que se necesita, ¿verdad? Porque a mí me pasa, a veces yo estoy pensando en una forma y si yo lo pienso y nada más lo suelto así, como quien dice, no paso por el filtro, no necesariamente la gente me va a entender. Yo tengo que aprender, entonces, a que yo lo que quiera transmitir tiene que ser claro, tiene que, tengo yo que transmitir la información de tal manera de entender también a mi receptor. O sea, porque no es lo mismo que yo le hable eventualmente, tal vez esté a un niño de dos años, ¿verdad? A un gerente de una compañía, un mismo mensaje. Nosotros tenemos que ser súper asertivos a la hora de generar esa comunicación de forma clara, concisa, porque también el tono emocional es súper importante. No es lo mismo que yo se los diga seria, molesta, ¿verdad? O que yo le pido un favor a alguien, oiga, hágame ese favor, o sea, ayúdeme a hacer tal cosa, ¿verdad? O sea, me van a decir, o sea, está brava, está molesta, o sea, no es una forma natural o cordial de poderse comunicar dentro de un trabajo, a como si yo les digo, háganme el favor, ustedes me podrían ayudar con tal y tal cosa, ¿verdad? Eso es una comunicación diferente. Ahí es donde nosotros tenemos que también ver que la emoción o el tono emocional con el que nosotros nos comunicamos también vale, ¿verdad? Y suma puntos en esta comunicación asertiva. Precisamente porque en el momento también de nosotros trabajar y relacionarnos con más gente, ¿verdad? A nuestro alrededor, no necesariamente todos nos van a entender de la misma forma, ¿verdad? Y puede ser que hayan malos entendidos. Y malos entendidos, pues definitivamente un equipo de trabajo no es algo que nosotros querramos, pues, tener. Esa comunicación claramente nos permite ser más persuasivos en el sentido de que yo voy a lograr generar mayor compromiso eventualmente de la gente con la cual yo necesito trabajar para lograr ciertos objetivos, ¿verdad? Y claramente agilizar los procesos. ¿Por qué agilizar los procesos? Porque en el momento en que yo no estoy claro con el mensaje que quiero dar, yo no soy conciso, o yo doy muchas vueltas para poder conversar sobre un punto específico, pues, tal vez voy a hacer que la gente retrabaje. Entonces, eso me genera, pues, claramente también atrasos en lo que son los procesos o en los entregables que yo tengo que hacer. Entonces, esto es muy interesante porque nosotros vemos que con una misma competencia vamos a impactar diferentes áreas de trabajo, ¿verdad? O diferentes competencias, donde nosotros hablamos de comunicación asertiva, pero hablamos también de persuasión, de agilidad en los procesos. Son cosas también que vienen por añadidura a la hora nosotros de poder dominar, ¿verdad? O tener claridad de lo que implica esta competencia, al menos de comunicación asertiva. Les voy a poner otro video. Este video es súper interesante, a mí me parece súper lindo. Entonces, espero que lo disfruten igual a como yo lo disfruto porque es muy bonito. Es caricaturesco, pero deja mucha reflexión. No, 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 no. 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 y 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 bueno ¿qué entendieron del vídeo que vieron? Estamos hablando de comunicación acertada y ¿Quién me puede comentar o chatear ahí, escribir qué reflexión les deja el video? Y a ver si les gustó tanto como a mí. A mí me encantó. A ver, lo leo. Déjenme ver si yo aquí abro el chat. Si gustan, yo también les puedo apoyar. Ah, ok. Gracias. Gracias, Mónica. Acá vamos a ver, nos dice Rebeca, falta de tolerancia. También nos dice Axel, tener siempre una buena comunicación. Vamos a ver qué más nos indican. Nos dice Ariana, la actitud de las personas. Ruth nos comenta, por no cooperar, terminaron perdiendo los dos. Total. Me encantó. Me encantó, dice. Que la forma de comunicarse sea positiva o negativa, impacta los resultados finales. También nos dicen las consecuencias de trabajar y no trabajar en equipo y tener comprensión por los demás. Trabajo en equipo, empatía. Lo importante es el trabajo en equipo, empatía. Esos son los comentarios que nos han compartido. Excelente. Son buenísimos. Y vean que ustedes cada vez que están haciendo algún comentario, están al palancando o están hablando también de alguna competencia. O sea, realmente las competencias nosotros las ponemos en práctica en nuestro día a día. O sea, y no necesariamente hablando de trabajo. Ustedes ahí que están en la universidad, cuando ustedes también tienen alguna relación con los compañeros, con los amigos, con las novias, con los novios, con la mamá, con los papás. O sea, nosotros ponemos nuestras competencias en marcha, por decirlo de alguna manera, en todas las cosas que nosotros hacemos. Y claramente en este caso la comunicación asertiva, que era lo que estábamos hablando, pues no fue la mejor. O sea, sobre todo los dos primeros caballeros, ¿verdad? Cada uno estaba jalando para su lado, querían hacer lo que quisieran, ¿verdad? No dejaban pasar al otro. Ni siquiera se sentaron como a pensar cómo podían resolver el problema. Entonces, ahí no hay comunicación. Ahí simplemente, como quien dice, yo me senté en la galleta, yo hice lo que yo tenía que hacer y como ahí decía un compañero al final, terminaron los dos perdiendo. Diferente la actitud, tal vez, de los dos chiquitines, ¿verdad? Del mapache y el conejo, que al final, o sea, casi que pensábamos que iban a terminar en la misma situación. Y pues claramente tuvieron una idea, ¿verdad? Sobre todo el mapache, que dijo, este es el conejo, este chico brinca. Y si este chico brinca, pues yo me agacho y él me pasa por encima y solucionado el problema. Entonces, eso es parte de esa comunicación asertiva. Siempre tratar también de que con nuestra comunicación logremos llegar a cumplir con los resultados de algo que nos estamos proponiendo, de algo que nosotros queremos cumplir. Entonces, muy bien, vamos por ahí. Si tienen alguna duda, en algún momento, pues me paran o me dicen o Eugenia ahí me lee si tienen alguna consulta. Ok, gracias. La siguiente que tenemos, ¿verdad? Es el tema de la empatía. En verdad, en ese sentido, la empatía es otra de las competencias, ¿verdad? O la escucha activa, que también vimos un poco en este video que acabamos de pasar, que es una competencia súper importante. ¿A qué nos referimos, por decirlo de alguna manera, con respecto a la empatía? Ser empático, ¿verdad? Claramente nos permite ponernos en los zapatos del otro, ponernos en el lugar de esa otra persona, entender cuáles son esas necesidades y cuáles son sus expectativas. Y de este modo desarrollar las mejores estrategias de comunicación y solución de conflictos. Yo siempre lo he dicho, o sea, y creo que se aplica también mucho para la parte personal. Nosotros tenemos realmente que saber con quién nos comunicamos y a quién tenemos el frente. Tenemos que ser súper empáticos y entender, porque muchas veces, uniéndolo también al tema de comunicación asertiva, hay gente que, por ejemplo, dice, no, es que yo le estoy diciendo la verdad, es que lo que yo le dije es cierto, no sé por qué se enojó. O sea, pero nosotros estamos realmente entendiendo quién tenemos enfrente. Estamos valorando que es una persona sensible, que tal vez no es necesariamente lo que yo le diga, sino cómo se lo diga, sino que también tal vez sea una persona que en este momento esté pasando por una situación difícil, ¿verdad? Y claramente no va a estar tan receptiva de poder escuchar tal vez alguna retroalimentación o esas críticas constructivas, y lo pongo muy entre comillas, ¿verdad? Porque yo creo que es crítica y una crítica no necesariamente construye, pero son cosas que nosotros tenemos que tener claro cuando ponemos en práctica esta competencia de empatía, y sobre todo de empatía, ¿verdad? Entender muy bien a esta persona, ¿verdad? Entender cuáles son sus necesidades y las expectativas en el sentido de, pongámoslo claro, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr con esto? ¿A dónde queremos lograr? ¿En qué nos queremos enfocar? Claramente todo esto en términos laborales nos van a llevar a la consecución de resultados o de objetivos comunes de un área o de una compañía. Entonces son cosas súper importantes. Y la escucha activa, por ejemplo, ¿por qué? Porque al final, y a nosotros nos pasa, yo no sé, en este tema de la virtualidad, nos pasó muchísimo cuando estuvimos también en la casa, que a veces estaba uno conectado a una reunión, ¿verdad? Y hay hasta chistes y TikToks y memes al respecto, que la gente súper linda, se arreglaba todas, se encendían las cámaras y comenzaban a hablar, ¿verdad? Y poner súper atención qué era lo que estaba pasando, porque era todo súper novedoso. Después ya la gente ni siquiera se arreglaba, se apagaban las cámaras, y muchas veces también estábamos hasta haciendo otra cosa. Estaban dando de comer al perro, se estaban alistando el desayuno, se estaban terminando de bañar, ¿verdad? Había más de un chiste al respecto. Entonces creo que eso es súper importante, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una persona al frente, y también por eso yo digo que el de arriba, Diosito, nos dio una boca y dos orejas, ¿verdad? O sea, deberíamos estar escuchando de manera activa a esas personas, entender exactamente. Porque pasa mucho en el día a día, y sobre todo ya para los que han tenido alguna experiencia laboral, sabemos que nuestro día a día a veces nos consume, y tenemos tantas cosas que hacer, o tantas cosas en las cuales tenemos que enfocarnos, que somos muy dispersos, y no escuchamos activamente. Y la persona dijo dos palabras y asumimos el resto de las cosas. Y volvemos al punto. Nosotros cuando asumimos, no necesariamente es lo que es, y podemos estar generando retrabajos, podemos estarnos metiendo en algún problema, porque, o sea, lo hicimos tan a la premura, ¿verdad? Que al final ni siquiera escuchamos realmente lo que teníamos que escuchar, o entendimos otra cosa, no repreguntamos, ¿verdad? Y pues claramente metimos la de andar en algo que se nos había solicitado. Por eso ese tema también de la empatía y la escucha activa van muy de la mano. Entonces, es algo súper importante, claramente dentro de las competencias, en un lugar de trabajo donde hay tanta gente, tanta gente diferente, tantas jerarquías distintas, saber escuchar, y escuchar bien, para poder tener muy claro exactamente qué es lo que se espera de nosotros. Hagamos este ejercicio. Yo, vos sabes, Eugenia, no sé cómo quito yo esta barra de arriba, no me deja ver como las cosas que yo tengo en la presentación. Se puede minimizar, no sabemos. Sí, señora, digamos, en la vista, arriba hay un cuadrito que dice vista. No. ¿Usted la tiene ahorita arriba o abajo? Arriba, y dice más, aplicaciones, control remoto, probar, pausar, chat, participante, seguridad, detener video y audio. Ok. Sí, es que normalmente a mí siempre me está apareciendo abajo. Entonces, uno, si uno, hay un, como otra barrita que se le despliega, donde están como las imágenes de las personas que están conectadas. Ajá, correcto. A la derecha de esa barrita, en una esquinita arriba, hay como una palabrita que dice vista. No sé si le está apareciendo. Bueno, no pasa nada, ahí yo me la juego, ahí yo voy viendo. No, tranquila, ceros tres, ceros tres, no pasa, no pasa nada. Ahí cualquier cosa vamos viendo. A ver, chicos, y esto es algo que reúne muchas de las cosas que estábamos conversando ahora. Si nosotros vemos a esta gente y le ponemos atención, o sea, detállelos bien. Aquí hay, como quien dice, un estlé completo, por decirlo de alguna forma. Tenemos aquí compañeros de todo lado. Cuando ustedes ven a esas personas, ¿qué ven? ¿A dónde las ubican? ¿Quién es el médico? ¿Quién es el cirujano? ¿Quién es el vendedor? ¿Quién el psicólogo? ¿Quién la diseñadora o el diseñador? ¿Quién es el gerente general? ¿Qué ven? Bueno, piénselo y si quieren, pues ahí también me van contando. Van escribiendo y Eugenia me va leyendo. Sí, señora. Acabamos avisándole. Nos indica Ariana, todos son diferentes y no se puede concluir a una persona como viste. También nos dice Priscila, veo que no hay que juzgar un libro por su portada. Excelente. Vamos a ver qué más nos comparten acá en el chat. Nos dice Paola, yo pienso que actualmente la apariencia no importa porque existen diferentes tipos de modas. Y es súper cierto. O sea, y gracias Eugenia por eso. Creo que ustedes están dando en el clavo definitivamente. Alguien a como lo vean no necesariamente implica qué posición o qué conocimiento tenga o de dónde viene o qué se hace. Entonces, esto es parte también de lo que nosotros vemos. O sea, definitivamente para nosotros poder ocupar una posición dentro de una compañía, independientemente de cómo nos veamos, lo que es importante son esas competencias, ese conocimiento que yo tenga, cómo yo me comporto, eventualmente hasta cuáles valores tengo yo. Hay valores dentro de la compañía. Por ejemplo, aquí en Nestlé, nuestro valor principal es el respeto. Respeto hacia nosotros mismos, respeto hacia los demás, respeto hacia el medio ambiente. Entonces, difícilmente nosotros, si somos unas personas que nos dejamos guiar por solamente la parte externa y contratamos gente solamente por cómo se ven, no necesariamente estamos contratando a los mejores en la posición. Y lo que nos va a pasar es que tres meses después nos dimos cuenta que esta persona no sabía nada, no tenía las competencias necesarias para poder ocupar la posición. Y lo que vamos a generar es un retrabajo, que era lo que hablábamos en algún momento, donde vamos a tener que volver a abrir un proceso de selección porque no dimos en el clavo con quien correspondía. O bien personas que también ocupan posiciones en compañías que no están de acuerdo a sus valores y a sus principios y pues que claramente a los tres meses se sienten incómodos porque no es el ambiente de trabajo o no es la cultura organizacional a la cual están apuntando trabajar. Entonces creo que muchas veces también este tema va como a dos vías en ese sentido. En este caso, pues entonces podemos ver también cuáles son esas herramientas esenciales como para poder conformar un equipo de trabajo que hablábamos, equipos diversos, ¿verdad? Desde un primer momento hay herramientas, ¿verdad? Que son esenciales para la colaboración en equipo. Una claramente en este sentido vamos a hablar de uso compartido de archivos. Ahora con tantas cosas que se vienen en la parte tecnológica, por ejemplo tenemos SharePoints en Teams también, nosotros podríamos trabajar eventualmente un mismo archivo que yo estoy trabajando aquí, Carolina está trabajando allá otro, Eugenia le está metiendo su punto de vista. Entonces estas son herramientas también claves que dentro de esas competencias también nosotros deberíamos estar aprendiendo a manejar. Estoy casi segura que el 99% de ustedes conoce más de este tipo de herramientas colaborativas de lo que yo puedo conocer. O sea, mi generación sí fuimos tecnológicos, pero no tanto. Entonces creo que son cosas que si uno no las tiene, tiene que ir aprendiendo. El tema de la comunicación, ya los hablamos, ¿verdad? Es supremamente importante tener muy buena comunicación. Y creo que también se vuelve importante no solamente la comunicación verbal, ¿verdad? Claramente dentro de las competencias nosotros también tenemos que cuidar nuestro lenguaje corporal. Y hay algo tan básico también ahora, o sea, cuántas cosas nosotros no las comunicamos por correo electrónico, por WhatsApp, por mensajes de texto. Gente, y yo les puedo decir, yo he visto atrocidades desarrolladas en un correo electrónico que uno dice, ¿es en serio? Un universitario o una persona me está escribiendo de esta manera. Entonces tenemos que ser súper cuidadosos también con que esa comunicación, no solamente lo que sale de mi boca, lo que yo pienso y pongo texteado en algún lugar para enviarle a alguien, tiene que ir súper bien. O sea, también tiene que ir muy bien documentado, muy bien redactado, se tiene que entender bien cuál es mi objetivo, se tiene que entender muy bien qué es lo que yo estoy solicitando, ¿verdad? O a qué me estoy refiriendo. Porque a veces realmente la gente escribe a como piensa y a veces la mente va más rápido de lo que uno puede digitar. Entonces tampoco es comprensible. Eso es una de las herramientas colaborativas también que tenemos que considerar. Claramente comunicaciones por video, es lo que estoy haciendo yo ahora acá, ¿verdad? Creo que parte también de esas competencias y de entender que nosotros a la hora de trabajar en una compañía, ¿verdad? Y esta virtualidad que se nos hizo tan costumbre, ¿verdad? En los últimos años, es importante también hacer sentir a la gente que se le está escuchando. Entonces, una de las claves que nosotros tenemos, por ejemplo, implementadas este año, es que si estamos metidos en una reunión por videollamada, tenemos que encender la cámara. Porque normalmente quien apaga la cámara no sabe qué está haciendo detrás, ¿verdad? Ustedes en este momento dicen, sí, estoy en la charla, pero no necesariamente estamos en la charla porque estamos haciendo otras cosas. Entonces, eso es parte también de esas cosas esenciales que nosotros deberíamos estar considerando. Y claramente la gestión del trabajo, tener claro cuáles son los objetivos, qué son las cosas que a mí me están solicitando, para dónde quiero ir, qué están esperando en la compañía de mí, pues esa es otra de las cosas, de las cuatro herramientas esenciales de la colaboración. Otras de las cosas, ¿verdad?, que nosotros deberíamos de considerar son esas claves para organizar mejor el trabajo en equipo. ¿Qué cosas, por ejemplo, lo hablábamos? Cuando uno llega a una compañía, cuando uno inicia en un puesto de trabajo, ¿verdad?, sobre todo, tal vez alguien que no tenga mucha experiencia, tenemos que tener claro desde el principio qué es el objetivo que yo tengo que venir a cumplir. Y no solamente mi objetivo, porque claramente soy parte de una organización. Entonces, tengo que pensar, desde mi posición, cómo yo aporto a mi equipo de trabajo más inmediato. ¿Qué es lo que esperan de mí? ¿Qué es dentro de todas las cosas que hacen, por ejemplo, recursos humanos? ¿De qué todo el proceso de recursos humanos yo me voy a encargar para poder aportar al equipo completo o al departamento completo? Tenerlo súper claro, ¿qué esperan de mí? ¿Cuándo esperan de mí? ¿En qué tiempo se esperan de mí? ¿En qué momento? ¿Con qué herramientas voy a contar? O sea, todas esas cosas son básicas para poder nosotros considerar, ¿verdad?, es tener una posición en algún lado. También lo que tiene que ver con el líder. O sea, el líder es fundamental. Y nosotros aquí muchas veces hablamos, la gente no necesariamente renuncia a una compañía, por lo general renuncia a un líder. Y estoy segurísima que aquí, de estas 66 participantes que tenemos el día de hoy, muchos en el muy corto plazo van a llegar a ser líderes de un departamento o de un equipo. Entonces, tener claro que ustedes pesan muchísimo en los equipos. O sea, ¿cuál va a ser la responsabilidad? ¿Cómo van a liderar? ¿Bajo qué forma de liderazgo van a utilizar para poder estar a la cabeza de su equipo? ¿Poder realmente lograr los objetivos a través de su gente? Eso es básico. Y el líder, pues claramente, no necesariamente es el que manda más, sino el que realmente sabe administrar las herramientas y las competencias de su gente para poder lograr y obtener los resultados del departamento como tal. El equipo multidisciplinario, ¿verdad? Claramente lo vimos también ahora. No necesariamente todas las personas tienen que tener una misma forma de trabajar, un mismo conocimiento, sino pues que necesitamos diversidad, ¿verdad? Dentro del equipo para tener diferentes formas de ver las cosas, porque puede ser que a mí se me ocurra una, pero si a Eugenia se le ocurre otra, es muchísimo mejor plan. No logramos el objetivo, cumplimos lo que se requería. La confianza. Difícilmente nosotros vamos a poder generar un buen desempeño o tener muy buenos resultados en un equipo de trabajo si no confiamos en la gente con la que tenemos. Yo, por ejemplo, en Recursos Humanos somos muy poquitos, somos un equipo de tres, pero les puedo asegurar que yo confío ciegamente en mi gente. O sea, yo me voy de vacaciones y yo simplemente resparto las cosas y yo sé que a la vuelta el negocio no se cayó. Eso es básico. Y no solamente confiar, porque yo soy la líder del equipo, sino estoy segurísima que entre ellas dos también hay muchísima confianza. Y eso es lo que genera también buenos resultados en los equipos. O sea, tienen que tener confianza. Yo puedo saber que si yo tengo un problema, alguien más me va a cubrir la espalda y me va a cubrir la espalda bien. O sea, no es que me va a cubrir la espalda para pegarme la puñalada. Claramente no va a pasar así. Pero entonces de eso depende muchísimo también el éxito en lo que hagamos. Involucrar a todas las decisiones, ¿verdad? Claramente también eso lo hace un buen líder, ¿verdad? Y no solamente un buen líder, sino que hasta los mismos compañeros de trabajo dependiendo del tema. Por eso somos muchas cabezas pensantes y creo que cada uno tiene ideas maravillosas y muchas cosas lindas que aportar. Entonces, el involucrar y el entender esos diferentes pensamientos y esas diferentes ganas de hacer las cosas, enfoques, enriquece muchísimo. También las conversaciones en cuanto a la consecución de logros dentro de una compañía. Y celebrar los logros. O sea, por mínimos que sean, hay gente que le encanta celebrar las cosas, gente que no le encanta tanto, pero poco a poco, en esas consideraciones y en ese entender también a quien yo tengo enfrente, pues vamos a ir aprendiendo a quién le tenemos que hacer más bulla y a quién no. Pero siempre, o sea, logros pequeños, objetivos que ustedes se pongan, metas a corto plazo, celebrenlas. Celebrenlas porque eso motiva también. O sea, realmente genera un mejor ambiente de trabajo. Y vamos a ver otro video que tiene que ver con las 5 CES del trabajo en equipo. Lo voy a pasar. Estos son famosísimos, los pingüinos de Madagascar. A ver, si corre video. Inicia la operación trampa de turistas. Esa sí es buena. Sí, sí, sí me gusta. Es uno de sus mejores planes, señor. Son un montón de lambiscones. Así es, señor. Absolutamente. A sus puestos. Pase uno. Ve. ¡Oh! ¡Ay, no! ¿Qué he hecho? Así. Muerde el cebo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Está muerto? ¿Está muerto? Hace dos. ¡Ya, ya, ya! Tendré que darle el beso de la vida. ¡Rico! ¡Rico! ¡Reversa! ¡Acelera! ¡Música! ¡Malto! 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 Buenísimo. Esos famosos pingüinos son excelentes. Bueno, eso era como para presentarles cuáles son las cinco cosas. No me voy a detener mucho porque realmente me faltan ya cuatro minutos para terminar y me quedan unas cuantas cosas. Eso se lo dejé yo ahí como para que tuvieran un poco de reflexión. Otra de las competencias sería el cambio, o sea, ser resilientes. Yo no sé si ustedes han escuchado esta palabra es resiliencia. O sea, ser una persona resiliente es una persona que después de caer se vuelve a levantar y se adapta. Es una persona que independientemente de qué tan malo le pudo haber sucedido o qué tan malo pudo haber vivido algo, se sacude el polvo, se levanta y sigue adelante y pasa a la página. O sea, normalmente ese es el tema del cambio, que si hoy además a mí me piden, hablando de cambio general, que hoy estoy aquí pero mañana yo necesito estar allá, no le doy muchas bolas al asunto, simplemente tomo acción y genero el cambio. O sea, no hay nada permanente excepto el cambio, esto lo dijo Heraclito, o sea, definitivamente hoy estamos, un segundo después estamos en otra cosa, mañana estamos en otra, o sea, qué más evidencia que un bendito bichito que nos vino a cambiar la vida hace dos años. O sea, nadie se esperaba y yo me acuerdo al principio, decían, no, es que el COVID, tranquilos, que en tres meses esta vaina está lista, todo vuelve a la normalidad. Tres meses, llevamos dos años y este animalito no termina de generarse y regenerarse y crear nuevas cepas y nos tiene a todos en ascuas, o sea, no sabemos qué va a pasar mañana. Entonces, esa resiliencia, cómo nosotros hemos ido adaptándonos a esos cambios, a la virtualidad, a hacer las cosas diferentes en la casa, a convivir en la familia, a dejar de ver a los amigos un tiempo, a dejar de ver a los abuelos un tiempo, cómo nosotros nos adaptamos a las diferentes cosas, eso es parte importante también de las competencias que nosotros debemos de. Y la compañía no se ha quedado atrás, o sea, nosotros en Nestlé tuvimos la locura, la locura muy provechosa de podernos cambiar, de hacer un cambio de operaciones y cambiar de sitio de trabajo en plena pandemia. O sea, yo no les puedo explicar la locura que fue, migramos a un modelo 3PL, esa es otra historia completamente aparte, ¿verdad?, que implica ser un 3PL, nosotros teníamos operación propia en la parte de distribución de logística, ¿verdad?, y simplemente lo pasamos un tercerizado, fue una locura, además de el diseño y la construcción de las oficinas y de todo, en 2020, en septiembre, me acuerdo que fue el paso y pues esto es parte del cambio, nosotros no nos podemos quedar atrás, constantemente las cosas van evolucionando y definitivamente tanto nosotros como personas, como el medio ambiente y demás, necesitan que nos vayamos adaptando a las cosas conforme vayan pasando. Igual, nosotros aquí tenemos gente y el otro día lo conversaba con Caro, o sea, como personas adultas, ¿verdad?, ya que tienen muchos años de trabajar con nosotros en la compañía, comenzaron trabajando así, manualmente, con esa máquina de escribir, yo aprendí en una máquina de escribir, no igual, yo creo que la eléctrica, yo creo que fue lo que aprendí, pero nos hemos tenido que ir adaptando poco a poco, ¿verdad?, hasta tanto utilizar una computadora o utilizar el celular, o sea, son cambios con los cuales tenemos que aprender a vivir. Y por último, y esto es una dinámica que se los dejo a ustedes para que se lo respondan en su mente, no necesito que me escriban, no necesito que me cuenten, pero para poder entender un poco sobre este tema de competencias y conocimiento de sí mismo, que para mí conocimiento de sí mismo también es una competencia, ¿por qué conocimiento de sí mismo es una competencia? Porque yo tengo que tener clara cuáles son mis áreas de oportunidad, tengo que tener clara cuáles son mis fortalezas, tengo que tener también esa escucha activa para cuando un profesor, un compañero, mi madre, un amigo muy cercano me dice, mira, es que veo que esa es una fortaleza, pero esta otra, no, no te la veo, estás cometiendo errores en esto, y esto, y esto, puedes hacer mejor esto, y esto, y esto, y mi conocimiento de mí mismo me va a tener que permitir escuchar esa parte y poder generar una mejor versión y cambiar lo que se me está dando a entender que yo tengo que cambiar. Entonces, creo que eso es una de las competencias más importantes porque también nos lleva al valor de la humildad, ¿verdad? De poder entender qué es bueno para mí, qué no es bueno para mí, en qué soy bueno, en qué no soy tan bueno, y bajar ese orgullo de decir, no, sí, definitivamente no soy tan bueno en esto, tengo que trabajarlo, pues nos ayuda muchísimo también a todo esto que nos complementa de las competencias de las que hemos hablado el día de hoy. Entonces, chicos, respóndanse, respóndanse estas preguntas, son 10 preguntas súper básicas, ¿verdad? O sea, ¿qué estarías haciendo si tus problemas desaparecieran? ¿Qué estaríamos haciendo? Si yo ya no tuviera problemas, ¿qué estaría pasando? La siguiente pregunta es, ¿qué es lo que no quieres más en tu vida? ¿Qué es lo que yo definitivamente no estoy dispuesto a aguantar más en mi vida? ¿Qué no quiero? Puede ser algo, una situación, puede ser un objeto, puede ser un sentimiento, lo que ustedes consideren. La otra pregunta, algo que siempre harías sin que te pagaran, ¿qué es eso que a mí me hace tan feliz o que me llena tanto que yo haría sin necesidad de que me den un solo cinco? ¿Qué sería eso? La otra es, si le preguntaran a tu mejor amigo, ¿quién eres tú? ¿Cómo te describiría? Y nos pueden asustar las respuestas. Pregúntenselo, o sea, salgan de aquí, pregúntenle a uno de sus mejores amigos cómo lo describirían, puede ser que las respuestas les asombren. Todos tenemos fortalezas y debilidades. Nombra por lo menos tres de las tuyas. Uf, dificilísimo. A mí me ponen a decir, tal vez mis áreas de oportunidad se las saco rapidísimo, pero no somos buenos dándonos palmaditas en la espalda diciendo en qué somos buenos. Entonces, creo que es un ejercicio súper interesante también para hacer. ¿En qué están basados tu felicidad del día de hoy? O sea, ¿qué nos hace reír? ¿Qué nos hace vibrar? ¿Qué nos hace sentir felices? O sea, ¿qué nos mueve? ¿Qué nos motiva? ¿Qué es eso? Tengámoslo claro, ¿verdad? Porque muchas veces lo damos por sentado y no nos damos a la tarea de pensar exactamente qué es lo que nos da esa felicidad. Decen ese regalo el día de hoy. ¿Cuál es tu lado más oscuro? Y todos los tenemos. Todos, todos, todos. Va a haber un momento en que nos transformamos en Chucky, ¿verdad? Va a haber un momento en que dentro de nuestro orden perfecto de vida en la esquina de la caja, del cajón último, de la cómoda tenemos un desorden completo. ¿Cuál es ese lado oscuro? A ver, pregúntenselo ustedes. ¿Qué es lo que más le agradeces a la vida? Y creo que la apreciación y el agradecimiento es una de las cosas que más obviamos y que muchas veces dejamos de lado. Y está muy ligada también a todo esto de las competencias. Claramente, ¿por qué? Porque no hay nada más bonito que una persona agradecida, no es nada más bonito que alguien que sepa exactamente lo que tiene y que dé gracias por eso. Entonces, creo que es un ejercicio muy bonito también entender qué es lo que le agradecemos y díganle a Dios, a Buda, a quien ustedes correspondan, a sus padres, a sus amigos, o sea, ¿qué es ese agradecimiento? ¿En qué sentido? ¿Qué acciones de tu vida cotidiana no reflejan lo que eres? Y pasa, pasa muchas veces que nosotros compartimos en un ambiente donde no necesariamente hace clic o hace match con lo que yo soy, pero es bueno también tenerlo claro y poderlo también ahí averiguar. Y conociéndose ustedes como se conocen y la última pregunta me parece súper interesante. Si ustedes son como son y si ustedes se conocen como son, ¿ustedes serían amigos de ustedes mismos? ¿O no? Dirían, uff, qué pereza trabajar o qué pereza estar con esta persona porque es esto y esto y esto y esto. ¿O no? O sea, es súper cool, o sea, me encantaría ser la mejor amiga de mí misma. Me encantaría. Esas son reflexiones que ahí les dejo para que ustedes se hagan el día de hoy. Otra de las competencias ya para ir finalizando como de la parte que estábamos viendo de las competencias verdes o de las competencias duras que estábamos hablando es también lo que son orientación a resultados. ¿Cómo nosotros logramos cumplir con los resultados? ¿Cómo nosotros logramos llegar a un resultado final? Y hay unos pasos aquí muy sencillos que les dejo. Definir la meta, tener claro exactamente el norte, para dónde voy, qué tengo que hacer, realizar un mapa de procesos, o sea, yo que mi cabeza piensa como en siete cosas a la vez, yo tengo mi propio cuaderno y tengo que decir esto va primero, esto va segundo, esto va tercero, estas son las herramientas con las que tengo que contar, estos son los materiales que necesito y pues ahí ir organizándonos. Establecer la duración de los procesos, cuánto tiempo yo voy a tardar en cada cosa porque no puedo durar eternidades haciendo algo sino que yo tengo que establecer claramente tiempos para poder cumplir lo que sea. Priorizar, priorizar, o sea, saber exactamente qué es lo que es primero, no necesariamente lo urgente, lo prioritario. Entonces, tener clara la diferencia entre una y otra. Definir cómo lo voy a medir, cuáles son esos indicadores, cómo yo me voy a dar cuenta que yo estoy avanzando, cómo yo me voy a dar cuenta que estoy estancada. Son indicadores que son básicos para nosotros lograr estos resultados y claramente la optimización continua. Un proceso puede estar establecido, yo ya logré el objetivo, pero si yo puedo mejorar ese proceso, hacerlo en menos tiempo, generar no reprocesos en ciertas áreas, hacerlo más corto, hacerlo mejor, de mayor impacto, pues yo lo podría hacer. Esos serían como los seis pasos para poder lograr una orientación a los objetivos. Y pues bueno, creo que esto sería básicamente lo que hoy les quería comentar. Los invito también a pasar a la página de Iniciativa por los Jóvenes. Nosotros tenemos un programa súper bonito para todos ustedes, ¿verdad? Dentro de la compañía y tenemos una página especializada también en poder resolverles ciertos temas o ciertas dudas con noticias súper interesantes, entonces les dejo aquí la información, ¿verdad? Por si se quieren dar la vuelta, tenemos hasta iLearns ahí súper bonitos para poder hacer y pues bueno, aprovechar también estos espacios. muchísimas gracias, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta, ahí Eugenia y me lee si fueras tan amable. Claro que sí, doña Mónica, voy a compartirle pantalla porque tenemos unas consultitas, entonces se las voy a proyectar. Ok. Bueno, nos preguntan, ¿cómo pueden las personas introvertidas destacar mejor sus habilidades y competencias en un trabajo? Ok, súper interesante, súper interesante, vamos a ver, yo creo que por eso es bueno también ser especialista en algo, o sea, saber que vos sos bueno para algo y tener claro en que sos bueno. Cuando una persona introvertida pues trabaja en un grupo con un grupo de personas, primero tener claro que sos así, ¿verdad? O sea, y que no te vas a poner en, no sé, tal vez en un trabajo de servicio al cliente, un trabajo de customer service donde vas a tener que hacer tours eventualmente a trabajar haciendo guías turísticos, ¿verdad? Entender cuál es esa habilidad, qué es lo que vos haces bien y destacarte por eso, o sea, definitivamente no va a ser algo que necesariamente vayas a poner en práctica en un grupo grande, tendrías que buscar también posiciones en las cuales vos podrías destacar solo, no necesariamente o sola, no necesariamente en grupo, ¿verdad? Donde buscar cuáles son esas posiciones dentro de un trabajo, ¿verdad? Dentro de una organización donde vos podrías realmente poner a flor, ¿verdad? Todo eso que conoces y poder hacer proyectos solo eventualmente o trabajar en algo muy específico para poder destacar. O sea, creo que aquí la clave está en no meterse como que dicen camisa de once varas y tratar de encajar vos en un trabajo, ¿verdad? O en una posición donde ser introvertido pues claramente no te va a favorecer. Gracias, doña Mónica. También nos preguntan he visto a nivel internacional que hoy la edad no es un tema para que te contraten o no. ¿Es esto real en Costa Rica? Vamos a ver. Sí, creería yo que al menos en Nestlé, yo te puedo hablar en Nestlé porque no tengo tampoco tanta, tanto conocimiento fuera de lo que es Nestlé, o sea, tengo dos años de estar aquí, o sea, mi mundo se ha reducido básicamente a la compañía. si es por menores de edad, el PANI te permite que a partir de los 16 años puedas trabajar siempre y cuando las jornadas de trabajo sean diferenciadas, no puedes tener jornadas de trabajo claramente de 48 horas ni de 8 días ni 8 horas por día, creo que son 6 y además no puedes hacer trabajos forzados. Ese sería como una parte de la edad y si estamos viendo también personas mayores de edad, nosotros, al menos en la compañía hemos tenido casos donde alguien se nos pensiona y sigue trabajando para nosotros. Entonces, creo que no necesariamente es la realidad de muchas compañías, pero si es algo que se puede hacer, es algo que se puede hacer, tomando en consideración eso. Cabe destacar que de nuestra parte, al menos ese tema del PANI donde se permite elaborar personas menores de 16 años, al menos en la legislación Nestlé, por decirlo de alguna forma, nosotros no lo permitimos, nosotros arrancamos a partir de 18 años. Muchas gracias. Y para finalizar, nos preguntan, ¿cómo destacarse cuando aún no has tenido oportunidad de trabajar? Ay, chicos, es tan fácil, en serio que yo digo que es tan fácil, nosotros aquí que tenemos pasantes, vean, no hay nada mejor y nosotros que vivimos en nuestro día a día, o sea, a veces a uno no se le ocurren ciertas cosas, cuando ustedes tengan la oportunidad de ser una pasantía en algún lugar, de ser una práctica profesional, traten realmente de aportar a la empresa, o sea, de generar ideas, de traer cosas nuevas, de si ven un proceso, tratar de mejorar ese proceso, si ustedes ven áreas de oportunidad, no se queden callados, hablen, comenten, háblenle a la gente, háganle saber sus comentarios, si quieren destacar en algo, hacer cambios en algo, sugieranlos, pero no se queden callados, ¿qué es lo que nos ha pasado acá? Hemos tenido de todo, o sea, chicos de que uno llega nada más y los ve trabajando en lo que es, pero independientemente de la pregunta del introvertido también, o sea, yo puedo trabajar y no socializar con nadie, pero si lo que yo estoy haciendo es de peso y yo le estoy dejando algo relevante a la compañía, pues claramente yo voy a destacar y voy a estar en la mentalidad de quienes estuvieron haciendo conmigo la práctica para que si hay una oportunidad laboral y se abre una vacante, pues me puedan contratar, y así hemos tenido a varios chicas que vinieron a hacer la práctica aquí y que destacaron por alguna razón, hicieron muy bien un proyecto que se les asignó, dieron muy buenos resultados en el proyecto que se les asignó, destacaron porque dejaron algo de súper valor en la compañía, esas son las cosas, entonces no hace falta tener experiencia laboral, ustedes cuentan con sus competencias, ustedes cuentan con sus conocimientos, eso es lo que nosotros vemos en el momento en que abrimos espacios para prácticas y pasantías a jóvenes como ustedes sin experiencia, entonces destáquense en algo, destáquense y háganlo saber, por eso es. Muchísimas gracias doña Mónica, estas serían las consultitas que hemos recibido a través del chat de parte de la Universidad Castro Carazo, queremos agradecerle muchísimo por todos estos consejos, ¿verdad? y todos estos aprendizajes que el día de hoy ha compartido con las personas que hemos estado presentes en el espacio, de verdad que han sido bastante provechosos y le agradecemos muchísimo a Nestlé por siempre apoyar las iniciativas que se realizan desde la universidad y por tener ese compromiso con la juventud acá en Costa Rica. De parte de la Universidad Castro Carazo, queremos agradecerle a doña Mónica Salas Acón por su participación como expositora en la charla Competencias y Habilidades que buscan las empresas hoy día realizada el 21 de julio del año 2022, firma la doctora Eugenia Rodríguez Ugalde, vicerectora de Bienestar Estudiantil. Doña Mónica, encantados y encantadas de haber podido compartir con usted este espacio en el chat, le agradecen muchísimo por la charla, las personas están muy, muy, muy agradecidas por todo ese conocimiento compartido y de verdad que como representante de la universidad le agradecemos mucho por este espacio. No, gracias a ustedes por la invitación, gracias Eugenia por la acogida y pues bueno, me alegra muchísimo que sea de utilidad este conocimiento y esta experiencia que nosotros ponemos pues al alcance de todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Inscarle a las personas que nos acompañan que en el chat estamos compartiendo un enlace para que nos compartan sus comentarios de la actividad del día de hoy. También les estamos compartiendo otro enlace en donde necesitamos que por favor nos coloquen su nombre completo. Se los vamos a agradecer muchísimo. Recordarles que hoy a las seis de la tarde finalizamos la jornada de empleabilidad con la charla Mirando al Océano Azul, perfiles y habilidades profesionales. para todos y todas ustedes, muchísimas gracias y nos vemos a las seis. Gracias. Gracias. Gracias.